me presento, soy el presidente Darío Vallejo encargado al momento del distrito Sangay, que corresponde como usted indicó al sector de Palora Guamboya, Pablo VI Chihuahua bueno, lo que corresponde al hecho suscitado el 17 de abril a las 5 de la mañana aproximadamente los compañeros nosotros como Policía Nacional nos encargamos de realizar los operativos correspondientes al feriado de control de centros de diversión nocturna y los bares, discotecas realizando lo que es los operativos de documentación a ciudadanos, nacionales, extranjeros y tratando ante todo de recaudar la seguridad ciudadana el orden público sería lastimosamente en la finca del discoteca Mirador Los Chipis vía Pueblo Santa Ana en la calle 6 de septiembre ubicada a unos 3 kilómetros de la cabecera cantonal que son calles un poco de difícil acceso y igual esta finca esta finca tiene un portón por lo que a veces no saben hacer no no nos permite el acceso igual manera con anterioridad los compañeros ya pasaron por este punto y no no había mucha gente aquí más o menos a las a las 2 de la mañana después a las a las 5 de la mañana había estado o sea la gente ahí acumulada por lo que ya ya habían estado en una trifulca en un en una pelea y ya indicaron que que había había suscitado a una muerte violenta a un señor venezolano de 36 años de edad que corresponde a los a los nombres de Rixio José Zambrano Sierra con cédula de identidad 19 32 82 27 8 como le indico hemos tenido algunos problemas en esta en esta finca que la que la que la gente hace como como centro de diversión como los los conocidos amanecederos ya se ha clausurado se ha hecho los operativos correspondientes con anterioridad con el señor comisario el señor abogado Daniel Girón se ha clausurado con anterioridad pero la gente igual sigue sigue haciendo funcionar este este establecimiento y hace igual manera ya se va a realizar lo que son las la 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 y la las multas con los de este lugar con el fin de que de que no se sigan suscitando ante todo este tipo de novedades que a nosotros igual nos 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 sorprende y igual nos nos alerta para seguir continuando con este tipo de operativos la planificación que se tiene semanal con el señor comisario que se realiza igual manera los la se pide los los documentos a los dueños de establecimientos, de estos establecimientos de bares, de discotecas, de todo lo que es el Cantón Palora, y aquí mismo es el sector de Huambolla, que se tiene un poco menos de problema. Sí, unos individuos alertan al compañero que se encuentra, siempre un compañero haciendo atención sana las 24 horas en el UPC de Palora, que al parecer había una persona herida en el sector. Los compañeros llegan y una doctora del ECU-911 de la ambulancia había manifestado que se encontraba ya sin los signos vitales, entonces ya se verificó que efectivamente tenía unos cortes en el cuello, producto de una trifulca que había estado suscitando más o menos a las mismas horas, y igual nos entrevistamos con la señora esposa, la señora Carrolay de Estefanía, que igual nos indicó que estaba protagonizando una riña, y el señor estaba igual en una actitud bastante prepotente, por lo que había estado igual bebiendo demasiado en este centro, y le proceden entonces a realizar lo que son los cortes en el cuello, que los compañeros ya ingresan en el lugar, ya se verifica, como le digo, efectivamente con la doctora, que ya no tiene los signos vitales. La verdad que igual nosotros nos pusimos a buscar, lo que de igual manera me indicaron los compañeros, de igual manera avancé a colaborar con los compañeros de las unidades especializadas, de nacer, criminalística, y se verificó por todo el área, ahí existen unas estructuras como tarimas, donde igual efectivamente se ven las botellas rotas, gotas de sangre, los compañeros de igual manera realizaron lo que es el levantamiento, para identificar si corresponde a la sangre del mismo ciudadano que fue, que le realizaron estos cortes, o es sangre de otras personas. Se trató de buscar este machete, esta arma, pero no se logró localizar efectivamente, por lo que es el sector bastante amplio. Ya nosotros nos pusimos a buscar fundamentalmente unas unidades, y no encontramos lo que es el machete, el que produjo esas heridas que produjeron la muerte del Señor. Sí, efectivamente, después del hecho suscitado, levantando información, de igual manera en una de las tarimas, donde efectivamente, como le indico, se encontró las botellas rotas y las sillas caídas, existió una cámara, las unidades especializadas realizaron lo que son los debidos peritajes, y se obtuvo la información que es un ciudadano, que aparentemente corresponde a la, como usted indica, a la parroquia 16 de agosto. Se trató de localizarle, que nos indicaron una información, que se encontraba dirigiéndose como para el sector de Macas. Se trató de, se empezó a hacer los operativos con los compañeros de acá, de Huambolla, de Chihuahua, en la vía, todos los vehículos que pasaban por ahí, pero no obtuvimos resultados positivos. Y ya obtenemos también, lo que es la fotografía del presunto causante, y ya se alertó a todas las unidades, y se dio de igual manera a conocer a los, a mis señores coroneles, que se encuentran de la, jefes de la subzona y de la zona. José Yiquín. Usted es jefe político. En realidad, el hecho es bastante preocupante, por cuanto tiene que ver a la seguridad de nuestro cantón. En realidad, muy preocupante, porque estos hechos, casi que generalmente no han sido aislados, por este sector, alguna vez se dio también un accidente motociclista, y falleció también. Entonces, son hechos que ya se debería, de alguna manera, haber tomado. Bueno, el tema es, creo que, en realidad, este tema, los permisos correspondientes, se dieron, ya prácticamente, no porque, por la obligación de detenerlos, sino más bien, por la presión de las autoridades, en meses, el año anterior, tengo entendido que se hizo algunos operativos acá, y prácticamente, por la presión de la autoridad, se obtuvieron los permisos acá. Bueno, si bien es cierto, el año anterior, hubo grupos que atentaban a la intranquilidad, a la tranquilidad, diríamos, de nuestro cantón, es por eso que, en algún momento, hubo agresiones a autoridades, ya, como el comisario municipal, fue agredido, y a raíz de eso, la población, un poco se organizó, y decidió, dándole un tiempo, para que abandonen las personas, extranjeras, con ese carácter, de crear violencia, aquí en el cantón Palora. Creo que eso ha dado, un efecto positivo, hasta lo que, hoy por hoy, se ha dado, lo que ha sucedido, el día, sábado, en la madrugada. Creo que, desde el conocimiento que yo tengo, unos cuatro años aproximadamente, está funcionando acá, eso es lo que podría decirle al respecto. Bueno, hemos podido constatar, que el hecho ha ocurrido, acá adentro, y de aquí sale, y sucede lo que sucedió, eso es lo que podemos evidenciar. ¿Eso involucra a un ciudadano, de acá, del cantón Palora? No sabríamos decir, eso no lo podríamos manifestar, porque, nadie ha dicho nada, al respecto, ¿no? Entonces, tiene que la justicia, hacer la investigación correspondiente. Aproximadamente, de cuatro a cuatro y media, es lo que ha sucedido, el incidente acá. ¿Es un horario prohibido, para el funcionamiento, de centros de diversión nocturna? Claro que sí. Bueno, en realidad, ustedes al entrar, podrían haber evidenciado, hay un portón, en el cual, en varias ocasiones, se ha querido hacer operativos, el control acá, y nos encontramos, con las puertas cerradas. Eso, por ejemplo, no es responsabilidad, del Ministerio del Gobierno, controlar ese tipo de cosas. Existen competencias exclusivas, que es del municipio, me imagino, por eso es que construyeron, y obstaculizan el trabajo, que se realiza.